Las nuevas tecnologías han sido herramientas invaluables en tratamientos modernos, y para los pacientes con autismo, esto no ha sido la excepción. Aplicaciones para mejorar la sensibilidad y las habilidades de socialización, entre otras áreas, ya están disponibles con tan solo un clic. Y la herramienta más novedosa para pacientes con autismo son los juegos de realidad aumentada. Un grupo de investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, en Brasil, está trabajando ya en lo que podría considerarse como la generación más avanzada de videojuegos para pacientes con autismo, porque permitirían personalizar la experiencia de cada usuario. Saben que las crianças de 4 años son más o menos homogéneas en sus intereses. Y el autismo, no. Cada persona con autismo es prácticamente diferente de las otras. Entonces, es una cosa muy individual. Entonces, es muy desafiador hacer algo que consiga atender este grupo de personas totalmente diferente. Entonces, es cada vez más común que los autistas saiban y gusten de utilizar tablets, smartphones y este tipo de cosas. Entonces, tener un material en la forma de juego apropiado para ellos es un camino, así, medio natural para ofrecer algún tipo de información o conocimiento para ellos. Katherine Goncalves, psicóloga especializada en autismo de la Fundación Autismo en Voz Alta en Venezuela, cree que los juegos de realidad aumentada ayudan también a mejorar las relaciones familiares. Hay aplicaciones que se han diseñado específicamente para que en base a las necesidades del niño se creen las historias con software pues bien amigables que incluso pueden ser usados por los mismos padres quienes son los mejores coterapeutas y aliados en el proceso de tratamiento. Pero otros advierten que estas herramientas, aunque ofrecen enormes posibilidades, deben trabajarse con cautela. En el caso del trastorno respecto al autismo, la realidad aumentada podría tener muchas posibilidades para la accesibilidad al permitirle en tiempo real y en una situación de un contexto, permitirle explicarle algunos elementos de la situación, de lo que está pasando. Sin embargo, es muy importante que tomemos en cuenta que las relaciones sociales son algo muy, muy complejo que una computadora no lo va a poder resolver. Considero que el trabajo que están haciendo le estaría faltando un enfoque del desarrollo de relaciones y un mayor conocimiento de los elementos centrales del trastorno respecto al autismo. Estas aplicaciones, desarrolladas por los investigadores brasileros, comenzarán a estar disponibles a mediados del año próximo en celulares y tabletas. Esfuerzos como este promueven la creación de herramientas pedagógicas y métodos de inclusión social para personas con autismo. Actualmente, cerca del 1% de la población mundial sufre de algún trastorno del espectro autista, según datos de la Sociedad de Autismo de los Estados Unidos. Estudio There aosi You To You To